Gracias. Es importante, es un hito histórico en nuestra carrera y como universidad, es una actividad que nunca se había hecho antes, tuvo un resultado bastante positivo, esperamos que esto se siga repitiendo más adelante y la temática principal de esto era conmemorar el día del médico veterinario. Las charlas presenciales y las online principalmente se basaban en las distintas áreas en las que los médicos veterinarios se pueden desenvolver a lo largo de su carrera como médicos y abordamos temáticas tanto de clínica menor como áreas de catástrofe y todo lo relacionado a ello. Bastante contenta la verdad porque pusimos harto esfuerzo y mucho cariño en desarrollar esta aventura porque comenzó de cero, es primera vez que se hace algo así en nuestra casa de estudio y sobre todo en nuestra carrera. Afortunadamente contamos con el apoyo de los directivos, de vinculación con el medio, del DAE, entonces no estuvimos solas en esto. Se trabajó arduamente durante bastante tiempo para llevar a cabo una feria que duró como decía durante todo el día, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluimos charlas en vivo, charlas online que se desarrollaron, hubo un stand exclusivo de muestras parásitas para dar muestra de los trabajos que desarrollan nuestros compañeros, que desarrollamos todos para intensificar el aporte científico que estaba dando esta feria. Creo que es súper importante tener este tipo de actividades dentro de la carrera y estando en formación todavía para que uno pueda ir viendo más o menos para dónde quiere llevar su barco, de cierta forma, para dónde quiere ir su desarrollo profesional. Entonces en verdad conocer estos distintos temas pueden ayudar mucho a definir mejor un futuro profesional más grato. Nosotros tenemos que tener claro que la profesión de nosotros genera un cambio mucho y muy amplio dentro de lo que uno puede desarrollar como profesión. Ahora, es cierto que nosotros pasamos a hacer un rol muy importante dentro de la cadena de salud que presentan las personas, porque obviamente si existe un descontrol asociado a los animales, especialmente por plagas o contaminaciones de agua, bacterias que se puedan presentar, se van a generar siempre problemas en las personas. Por lo tanto, dentro de nuestra área que nos dedicamos a las situaciones de desastre, nosotros trabajamos y empezamos a desarrollar este tema bajo la temática del marco Sendai, del marco Sendai 2015-2030, donde obviamente buscamos que se disminuyan o minimicen las muertes humanas, debido a que mucha gente posterior a un desastre o un evento busca y rescata a sus animales, porque hoy en día los animales son considerados y muchas mascotas son consideradas como miembros de una familia y por eso se habla que somos una familia multiespecie. Gracias.